Chinchileguas arriba de un burro viejo, yeah, yeah, sífilis con gonorrea, hasta la miel amarga, como no, interrumpimos este programa para informarles que nos acaba de llegar un cable, este es el cable del micrófono hombre, que paso? Si, nos acaba de llegar un cable desde Londres, Inglaterra, donde dice y aseguran, fíjense nada más el cable aquí está, que el famoso primer traje de Superman fue subastado en Londres por la cantidad de 16 mil dólares, el traje original que usó Christopher Reed en la película Superman 1, se quedó subastado, ya se vendió. ¡Gracias!